Alguien dolió a tu loción, dolió Pensé ese es el precio del amor Y empecé a cuestionarme si lo vale Y no sé, pero sé Que me sigues a donde voy Y me cansé de estas sombras que no soy yo Y empecé a cuestionarme si lo vale Buenas memorias y una mala lección Por una vida de recuerdos que torturan Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver como da la luz en tu aceler Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de a mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Daría todo lo aprendido por poderte borrar El otro día pasé por ese café El que te dije que quería conocer Y ahora nunca lo voy a hacer porque yo sé que me va a hacer pensar en ti Y ahora cargo con un peso nuevo Desconfío de cualquiera, está de mí en mi criterio Me compré tu amor sin fijarme en el precio Una mala lección y una vida de recuerdos que torturan Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver como da la luz en tu aceler Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de a mí que recordar Algo bueno de a mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Daría todo lo aprendido por poderte borrar Ahora tengo más cuidado y menos ganas De vivir Me quitaste el privilegio de siempre creer En mi final feliz Porque ya me sé la historia Se repite y va así Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver como da la luz en todo se va Gritos en su carro y quiero dejar Algo bueno de a mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Vería todo lo aprendido por poderte borrar Se me ha gustado divertido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver como da la luz en todo se va Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de a mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Vería todo lo aprendido por poderte borrar Vería todo lo aprendido por poderte borrar Vería todo lo aprendido por poderte borrar ¡Suscríbete al canal!